Yo estoy enfrente a McDonald's A la vueltita A la vueltita No, si ya saben cuál, mejor haciendo ya lo pinto Veamos, veamos Ese es para el 825 Ese tiene la banderita si querés ahí poniendo tu nombre Y ya menos No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.